Un regalo para Julia Palabra que no era fácil Casi todo el mundo regala discos y los pocos discos de moda son 3 o 4 Julia iba a terminar con la casa llena de discos repetidos Además tenía solo 20 bolívares y así no se pueden comprar sino discos o chocolates o alguna inmundicia parecida Yo nunca le regalaría un taco a Julia, menos un muñeco Tiene una colección de muñecos abaratados en el cuarto y lo de los chocolates menos porque sé que Carlos se los comería a todos Carlos tan perfectamente imbécil como siempre Lo imagino clarito Oye Julia dame un poquito Uno dice, le regalo un libro Uno dice, le regalo cualquier cosa Pero uno no podía regalarle cualquier cosa ¿Con qué cara? Ayer, anteayer estaba con la cochinada de Carlos que por cierto fuma y fuma y lo peor es que no tose Y a mí en cambio se me salen las tripas Fua, y botaba el humo Y fua, estiraba su pata Y mataba a una hormiga Se comía un moco Se estripaba un barro en la nariz Fua, se rascaba la oreja Y después escupía el humo por todos lados Por la nariz, por la boca, por todos lados Porque lo hace Juro que sabe fumar Es verdad, fuma mejor que nadie Y entonces te mira y te dice Si quiero ser novio a Julia Pero lo juré Dije, por Dios santo que no se lo digo y eso, ¿no? Así que nada, no puedo decirlo Pero en todo caso cuento que Carlos me dijo que si Julia llegaba a ser su novia La metía en la bañera, la llenaba de jabón Y le hacía esa porquería que yo juré que no se lo decía a nadie Lo peor es que vengo yo y salgo y voy a casa a Julia Porque algo tenía que hacer, ¿no? Y llega Julia y me dice a sí mismito ¿Qué vienes a hacer aquí? Quedé tieso Después me dice Pasa Y pasé Y después de que pasé me senté y ella puso un disco Siempre que alguien llega a su casa pone un disco Después te saluda, te mira, da tres pasos de última moda Y después se echa en el sillón tipo bandida al cine mexicano Cine mexicano, cine mexicano, ajá Oye, le digo Oye, Julia, ¿qué tal te cae Carlos? ¿Carlos? Sí, Carlos ¿Por qué? Cogí una revista de mujeres y modas y eso Yo me puse a darle tambor a la mesa Creo que pasamos como un minuto así Me dijo ¿Quieres Coca-Cola? Yo no le respondí Seguí tocando tambor en la mesa No le respondí porque me molestó que se olvidara que le había hablado de Carlos Que se hiciera la roca con la pregunta que muy bien sabía que yo se la hacía Por un montón de cosas que ya muy bien sabía que yo sabía O sea, eso No sea nada Supongo que se entiende, ¿no? Bueno Me vuelve a preguntar ¿Quieres Coca-Cola? Y yo Te pregunté por Carlos No me acuerdo Yo sí Y muy bien Bueno, ¿qué cosa? Eso que tú sabes Yo no sé nada, Juan Y cuando la miré Estaba viendo la revista Bueno, Julia Yo tenía que hacer algo Sabía que tenía que hacer algo Oye Imagínate que Carlos te regala el disco que estamos oyendo ¿Qué cosa? ¿El disco? ¿Qué disco? No hay nada, le dije Nunca lo entienden a uno Yo seguí tocando tambor Y ella se levantó del sofá De un brinquito Se pasó la mano por el pelo Y me preguntó ¿Qué dijiste de Carlos? Nunca, nunca entiendo Yo le dije que nada, que se sentara Y ella me sonrió y se sentó Cuando se sentó, me sonrió Cuando eso pasa, cuando me sonríe Entonces yo aprovecho para verle la boquita Esos dos gajitos de naranja ¿Por qué es así? Tiene dos gajitos de naranja Y sé, por ejemplo Que el labio de arriba Cuando se separa del de abajo Parece que le diera miedo dejarlo solo Y entonces tiembla un poquito No mucho Un poquito solamente Y entonces se le acerca Y lo acompaña un poco Y entonces entre los dos gajitos Sale como un juguito Que le mancha un poco Las arruguitas de los labios Y entonces yo siento un mareo Y algo como un chicle entre las muelas Y ella se me queda mirando Y me dice ¿Qué te pasa? Y despierto Sé que nunca sería capaz De agarrarle la mano Nunca Pero sabía De una de las 10 sirvientas De una de las 10 sirvientas Que tiene en su casa Y después Un rato después Vengo y le digo Julia Ni sabía lo que iba a decir Dime una cosa Si yo te regalara ese disco Y Carlos el otro ¿Cuál pondrías más en el día? Se me quedó mirando Con mirada matemática De raíz cuadrada Y me dijo ¿Este es el que estamos oyendo? Yo entonces tiré las piernas La miré Le eché una sonrisita Y seguí tocando tambor Pero palabra que me costaba Tocar tambor Porque lo que me provocaba Era salir gritando Y llamar al cochinada de Carlos Y decirle Mira Carlos Pendejo Nunca vas a hacerle esa cochinada Porque es Julio y yo ¿No? Pero justo cuando se estaba Acabando el disco Me dijo ¿Qué fue lo que me preguntaste? Palabra que no es mentira Se lo repetí Y ella me sonrió Y me dijo Ay que salvaje eres Nunca la he entendido Me imaginé que debía sonreírme Y me sonreí Después me dijo Lo pondría todos los días Si me gustaba ¿Qué cosa? Yo comenzaba a olvidar Todo el plan Todo lo que tenía en la cabeza Se me reventó Ya nada Juro que no entendía a nadie Que estaba loco Tan loco Que le dije Julio Quiero que mañana Vengas a la fuente de soda De la esquina Porque quiero darte Un regalo especial Ella preguntando cosas Hasta que por fin aceptó Y a las 3 y media Era la cosa O sea que a las 3 y media Nos íbamos a encontrar En la fuente de soda Así fue que salió Lo del regalo Por eso lo conté Total que hoy vengo Y cogí lo que me dio mamá Y salí a la calle Me metí en todos lados Vi todas las vitrinas Entré en todas las tiendas Y ni sabía que podía regalarle Pero no soy tan imbécil Si le dije que el regalo Era especial Por nada del mundo Le doy cualquier cosa Eso era lo que pensaba Cuando estaba mirando El conejo Porque en una de esas Vi un conejo Ustedes lo han visto Está por allí En una de esas tiendas De sabana grande Y es un conejo blanco Es un conejo más grande Que un caballo Y mueve las orejas Y tiene los ojos rojos Por cierto que me acordé Del profesor Jaime Porque el profesor Jaime Tenía siempre los ojos rojos Por cierto que el profesor Jaime Era un gran tipo Y cada vez que me acuerdo de él Tengo una vaina con Carlos Porque sé que Carlos Es el cochinada típico Que le pone tachuelas A profesores como el señor Jaime Cuando estaba mirando el conejo Me juré que si alguna vez Carlos tocaba El oso de mi hermanita Que también tiene los ojos rojos Lo agarraba por las patas Lo batía contra el árbol Y lo volvió una cochinada Porque eso es lo que se merece Juro que si alguna vez Carlos se burla del oso Lo machaco Lo aplasto Le martillo los dedos Y lo reviento Eso es lo que se merece Total que estaba viendo al conejo Y nada Un pollo Dios mío Cómo no se me había ocurrido Un pollito Chiquito Metido en una caja Y ella mirando el pollo Y jugando con su pollo Todos los días Y dándole comer Y así tú puedes preguntarle Por el pollo Y tienes algo de qué hablar Y es algo especial Es un regalo único Anda apúrate Y salí disparado a Canilandia Creo que se llama así Canilandia Y está en una callecita Que se mete en Sabana Grande A la avenida Casanova Bueno Entré y el señor Me regaló el pollo Ni siquiera aceptó Que yo se lo comprara Bueno Me fui a la fuente de soda Cuando llegué Pedí una merengada Eso fue lo que pedí Y ahí estuve Ah Estaba cansado Hay que ver Corriendo El sol El pollo Y lo peor es que no podía correr mucho Pero ahí estaba Bueno Pedí una merengada de chocolate Ya van a ver Pido la merengada Francamente Pido la merengada Y el imbécil del mozo Viene y se queda mirando la caja Claro que la caja se movía ¿No? Pero no por eso tenía que poner Cara de imbécil Y quedarse mirando Y mirando Y decirme ¿Por qué me lo dijo? ¿Y eso? Tuve que decirlo Un regalo Un regalo Se sonría con los dientes Puercamente llenos de oro Un regalo ¿Y por qué se mueve? Porque dentro de un pollo Le digo Ah sí Un pollo Sí eso Un pollo Qué bien Dijo el tipo Qué bien Qué tipo Francamente Bueno La verdad es que no sé Por qué cuento lo del mozo Lo que sí es que ya estaba Poniéndome nervioso Porque Julia no llegaba Y eran más de las tres y media Ya como a las cuatro Dejé la caja Con la copa encima Y llamé a casa de Julia Como estaba pendiente De la caja O sea Pensando que a lo mejor El pollo se ponía histérico Y pateaba Y se armaba el relajo Estuve como media hora Sin responderle a la mamá La mamá ¿Aló? 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 Bueno por fin le pregunté Por Julia No estás Juan Me dijo ¿Eres tú no? Sí soy yo señora Ayer vi a tu mamá ¿Cómo estás? Ah bueno Me dijo que no estudiabas Casi nada Un poco Tienes que estudiar Sí señora Palabra que es hora Que me decía No miento Y siguió así Y pórtate muy bien Mira que ya eres Un hombrecito Sí señora Bueno tú vienes Al cumpleaños ¿No? Sí señora Julia está como loca Ya no sabe qué hacer Bueno Juan Saludos por tu casa Gracias señora Adiós Adiós señora Y la caja Y la copa Y el mozo Y Julia no llega Y la vieja Es para volverse loco Palabra Estuve a punto de tirar el teléfono Y lo peor es que No he terminado Apenas me siento Se me acerca de nuevo al mozo Qué tipo no es imbécil Y me dice ¿Y para quién es el regalo? Juré que si me seguía haciendo preguntas Que a ti no te importan Te tiro la copa desgraciado Y dale con el regalo Menos mal que alguien lo llamó Ya yo estaba realmente harto Dale con la caja Al pollo La vieja Ayer vi a tu mamá En el mercado Y que si Tienes que estudiar Porque eres un hombrecito Julia está como loca Francamente Y nada que llegaba a la desgraciada ¿Por qué la gente tiene que preguntar tanto? En serio ¿Para qué vienen y te preguntan ¿Por qué tu mamá usa anteojos? Palabrita que si alguien me pregunta ¿Por qué mi mamá usa anteojos? Le nombro la madre Palabrita Sinceramente le digo a sí mismo Miren señor Desgraciado ¿Qué le pasa? ¿Qué le pica? ¿Nunca ha visto un pollo? ¿Nunca ha visto una señora con anteojos? Y dígame a esa gente que viene y te dice ¿Qué hay? O te dicen ¿Qué has hecho? ¿Pero qué carajo le importa? Bueno Por fin Julia llegó Era tardísimo La vi bajarse de su impresionante Buick negro Con un vestido de pepas Y meneándose para todos los tipos Que estaban en la fuente de soda Julia no puede dejar de menearse Y mirar a todos los tipos Por mí que sería con el primer tipo Que le dijera Oye tú mira Seguro Lo único que le importa a esa carajita Es menearse Y poder menearle los ojos A todos los generados que la miran A veces comprendo un poco Por qué a la cochinada de Carlos Se le ocurrió eso que me dijo Que yo no puedo contar Porque juré por Dios santo Que no se lo decía a nadie Pero bueno Llega Se sienta Se monta el vestido Hasta las pantaletas Se bota el pelo hacia atrás Se pasa la mano por el cuello Y después de que me volvió porquería Se quedó mirando a la caja vacía Y me dijo Ay Dios mío Me estoy muriendo de sed Se me olvidó decir Que justo en ese momento En que la vi salir de su maldito Buick Justo en ese momento Me dio una vaina En un segundo abrí la caja Agarré el pobre pollo Y lo escondí en el bolsillo de la chaqueta Me salió con que sí Llevo mucho tiempo aquí No, acabo de llegar Le dije Qué calor, ¿verdad? Sí, espantoso Le dije Uy, no lo aguanto Me muero No lo aguanto Dijo ella Uf, me muero Y para colmo Me di cuenta de que el tipo De la corbatica negra Nos estaba espiando Apenas llegó Julia Me di cuenta de que paró las orejas Y hacía lo posible por acercarse Y vamos a ver qué oímos Y qué pasará con el pollo Francamente Deben volverse imbéciles Que si la mesa Uno a un perro caliente La mesa cuatro Una hamburguesa sin tomate Y otra con tomate La mesa ocho Una merengada de chocolate Y una coca cola Y la mesa Un café negro Y otro marroncito Pero sin mucho café Y la mesa tres Un helado de mantequilla Y la mesa nueve Claro Con nosotros ahí Se divertía No sé si se han dado cuenta La cara de loquitos tristes Que tienen todos Y además En la tristeza de loquitos Llevan una corbatica de lazo Pobrecitos No le metía la nariz En las piernas de Julia Porque no podía Y claro Porque Julia Justo cuando el pobre desgraciado La miraba Cerraba un poco las rodillas La maldita botaba el aire Se suababa la rodilla Y después te miraba Como para que no te pusieras A llorar ahí mismo Después de que se subió Más de lo que tenía subido El vestido Vino y con una vocecita De pito Levantó un dedito Y llamó al mozo Y lo peor es que Con lo del pollo Tenía que mantener El brazo en una sola posición Así Con la mano en el bolsillo Y sin dejar de que el pollo chillara Tapándole la jeta con los dedos Y ya sentía el brazo calambreado Además estaba comenzando A sudar por todas partes Era horrible No exagero Pero bueno El mozo llega Y se para delante de Julia ¿Desea algo señorita? Sí por favor Dígame ¿Tiene Coca-Cola? Pepsi-Cola Y aprovecha para mirarle todo Pepsi-Cola Pepsi-Cola Se hizo el loco Y le miró las rodillas Julia seguía con el dedo en el aire Y se soplaba un mechón del pelo Que le caía sobre la nariz Por fin parece que Julia Se dio cuenta De que estaba pidiéndole algo al mozo Y le dijo ¿Tienen Orange? No, no hay ¿Qué tienen? El mozo como que ya estaba recho Colita, Pepsi-Cola Heat, Sevenoil Green ¿Tienen Green? Sí Bueno, entonces una merengada de chocolate ¿De chocolate? No, bueno Tráiganme una Green El mozo estaba loco ¿Entonces Green? Ay, perdone Dijo Julia y se rió mirándome Tráiganme un helado de chocolate El mozo ni siquiera la miró Salió disparado Pobrecito Y a todas estas El maldito pollo Como que le dio taquicardia Porque comenzó a temblar Y a patalear Y no sé qué diablos tenía De golpe Le abrí la jeta Y el desgraciado chilló Julia me miró Y me dijo ¿Oíste? No Como un pito Un niñito Le dije Fue raro Siguió Julia Sí, a veces pasa Mamá me dice Que oye todo el día Una avispa en la oreja Qué raro Sí Por fin miro la caja Que estaba vacía Y me preguntó ¿Ese es el regalo? Yo estaba esperando Desde el principio La pregunta Por fin Sí, pero no sabe Qué deuda lo podía decirle ¿No? ¿Qué se puede decir Si a uno le pasa Una cosa de esas? ¿Qué dice uno? Uno no sabe qué decir Yo dije que no Que ese no era el regalo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pregunta? Ah, me pasó algo Julia ¿Qué cosa? ¿Se te quedó en tu casa? Fue un problema Le dije ¿Te caíste? ¿Y esa caja? Sí, me caí Y se rompió Esa es la caja Qué lástima Dijo Y justo ahí Que el pollo eructaba O algo así No sé qué le pasaba al bicho Como que está ahogado ¿Dónde te caíste? En una escalera Me dije Ay, palabra que lo siento Juan No importa Por supuesto que importa Me dijo Y aprovechó para agarrarme la mano Yo sudé Después me sonrió Cambió las piernas Para que todo el mundo Le mirara las pantaletas Y me dijo ¿Te vienes conmigo? No, gracias Julia En eso fue que llegó el mozo O bueno Llegó antes o después de que se subió el vestido El tipo traía una Coca-Cola La puso Después pasó el pañito por una orilla de la mesa Y se perdió Julia me preguntó ¿No fue un helado de chocolate lo que le pedí? No sé Le dije Y sí sabía Ah, no, es verdad Dijo Ahora me acuerdo que pedí una Coca-Cola Cogió el pitillo Lo metió en la Coca-Cola Y echó una chupadita Después se pasó la lengua por la boca Se limpió la manchita de Coca-Cola Que tenía en los labios Y se me quedó mirando sonreída Inmediatamente comencé a sentirme como perdido Como levantado al suelo Lejos y al mismo tiempo muy cerca Tanto que podía contarle los lunares que tiene en la nariz Esos punticos como marroncitos Como rosados que tiene juntos en la nariz Y mientras más la miraba Ella más se sonreía Y yo volaba más lejos de ella Con la sonrisa Sin ella Con la sonrisa sola Flotando en el aire Con su sonrisa de espuma roja Y después de que había volado con la sonrisa La sonrisa regresaba a su cara Le cubría toda su cara Y yo me he dado cuenta De que estaba ahí Frente a ella Y me entraba en el vientre Un miedito dulce Era un miedito como cuando vamos en un auto Y de golpe el auto llega a una subida Y cae Y a ti te entra algo Se te abre algo en la barriga Y se te llena la barriga De ese miedo dulce Que después siente que se te escapa Y te deja como vacío Como con un hambre rara Juan Decía Oye Juan Ni siquiera me di cuenta De que tenía el pollo en el bolsillo Palabra No me daba cuenta de nada Para colmo Ella me decía Juan Así suavecito Juan Como soplando el nombre Como soplándolo con el aliento Y apenas me llegaba el nombre Apenas lo oía Y volvía a enterrarme esa vaina Y me quedaba más perdido Y más mareado que antes Juan Me dijo Oye ¿Qué te pasa? Nada Le dije Oye ¿Tienes una cara? Cuando me preguntó Todo eso Sentía el calambrón en el brazo Y comencé a asustarme Y de verdad Me comencé a sentir mal No Julia Le dije No me pasa nada Me pareció ¿Qué te sentías mal? Me dijo ella El pollo volvió como a pitar Y le tapé el pico La cabeza Y todo lo que pude taparle Desgraciado Si sigues te ahogo Cállate Y Julia Seguro que no te sientes mal Juan Dale con lo mismo Segurito Juan Seguro que no te sientes mal No Julia No palabra Segurito No Julia Pero seguro que no No sé ¿Tienes una cara? Palabra Te lo juro Pero palabras Juan No quieres ir al baño Juan No le tiré el pollo Porque francamente Casi se los tripo en la cara Y lo peor es que siguió Ya van a ver Por mí Me decía la desgraciada Por mí puedes ir al baño Pero bueno Julia No quiero ir al baño ¿Para qué voy a ir? Pero no te des pena Anda Julia Deja la cosa del baño No tengo ganas No sé Juan Estás sudando Y tienes una cara Yo sé Te conozco Eres capaz 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 de aguantarte por mí Eso era lo último ¿Aguantar qué? Aguantarte Yo lo sé Bueno Julia No me estoy aguantando Te juro que no Por fin como que dejó la cosa Y siguió tomando Su maldita Coca-Cola La odiaba Juro que la odiaba Como nunca Hasta pensé en lo que me dijo Carlos Y me pareció que Carlos No era tan inmundicia Como yo lo había pensado Me pareció que Carlos Tenía razón en pensar Esas inmundicias Y le rogué que lo hiciera Que le hiciera inmundicias Más que lo usas todavía Me provocaba matarla Cuando terminó su Coca-Cola Y dio los últimos chupitos Me dijo Bueno Juanito Te espero en la casa No faltes Me lo dejó con lástima Después miró la caja vacía Y después se levantó Me echó una sonrisita De no sufras tanto Que la vida no es tan mala Y se fue meneándose el culo Hasta su impresionante Y asquerosísimo Buick negro Ahí abrió la puerta Levantó las patas Para que yo me derritiera Con sus pantaletas Y después levantó su dedito Y el maldito carro Se perdió de vista En la esquina Dios mío ¿Por qué me pasan estas cosas? Apenas se fue Vuelve el mozo Tenía que volver No podía quedarse quieto Tenía que volver Llegar con su cara de melón Y preguntarme con su vocecita De marica dulce Le dio miedo dárselo ¿Por qué todo? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué? ¿Por qué nunca podré? ¿Por qué jamás he podido? Dios mío Me sentía tan mal Metí la cabeza entre los brazos Y por fin oí que el mozo Se alejaba hacia otra mesa Entonces oí las risas Apenas levanté la cara Vi que el mozo Se reía junto a un gordo Y los dos me miraban Se reían Hablaban un poco Y volvían a soltar la carcajada Yo comencé a sentirme rojo Hirviendo Vi que no aguantaba más Y que ese rojo hirviendo Era cada vez más caliente Y me quemaba más la garganta Y los ojos Y aflojé todo Y entonces todo Se me fue por los ojos Y ya nada me importó Lo juro Ya nada me importaba Cuando terminé de llorar Saqué al pobre pollo Del bolsillo Y me le quedé mirando Estaba tranquilito Estaba como dormido Me gustó pasarle la mano Por su cabecita Y por su cuerpo Y era tibio y bueno Y pensé que nos parecíamos Los dos Él y yo Y estaba muy tibio Y seguía como dormido Estaba tan tranquilo Que comencé a sentir algo espantoso Entonces me dio frío Y todo asustado Lo dejé caer al suelo Fin